Hola soñadores, yo soy Anny, como ya sabéis, y hoy os traigo el INM Vlog número 29 que corresponden los libros que llegaron a mis estanterías en el mes de marzo Como dije en el vídeo anterior, el otro se me perdió, así que se me han ido retrasando estos vídeos pero espero ponerme al día con ellos Aunque siempre lo digo y al final termino un poco liada con ellos Y para que este vídeo no se haga eterno, porque son muchos libros, voy a empezar Como siempre empiezo por el manga, con el tomo 4 de Nisekoi de Naoshi Komi Como ya dije, sigo esta serie casi al día, cuando salga el tomo voy a comprarlo y este no podía ser menos, me está gustando muchísimo y estoy adorándola y me estoy poniendo las uñas con saber qué va a pasar porque cada vez se lía más Pero os voy a hablar más de Nelagra Pop Algo que no suelo enseñar mucho es DVDs y demás que me compro Y este es un poco de Ghibli Es una película que me he conseguido por un euro o dos euros, no me recuerdo muy bien Y es de Estudios Ghibli Estoy intentando hacerme con todas las películas, por ahora solo tengo dos Pero poco a poco, las dos me las he conseguido de segunda manera, las dos están en perfecto estado No sabía la existencia de esta película de Ghibli y no la he podido ver He visto hasta la mitad, pero no he tenido tiempo Y a ver qué me parece y os diré algo sobre ella cuando sepan Otra compra que hice este mes también de segunda mano fue El león, la bruja y el armario de la saga de las Clínicas de Nadie de SSL Wisp de Editorial Destino Es el segundo de la saga Y los otros que tengo de la saga son El sobrino del mago El caballo y el muchacho El príncipe Caspian La gracia del vejero del alba Y la última batalla Viendo este libro El único que me falta es el sexto Que no encuentro por ningún lado Pero espero conseguírmelo pronto Para poder leer la saga de un tiro Como estoy haciendo con otras que si queréis saber de qué van Mira en el link que os dejo debajo Este mes he hecho dos intercambios que os voy a mostrar El primero es Nadie como tú De J. Redmeski Publicado por la editorial Planeta Es un intercambio que hice con Vir Del blog No me acuerdo Me voy a pegar porque sigo ese blog y me encanta verlo Y no recuerdo el nombre Pero os lo dejo aquí debajo Junto al libro Me llegó la funda de protección Esta pegatina de la chica que me lo vio De Vir Y estos marca páginas Que muchísimas gracias a Vir Le mando un besote desde aquí Y espero que disfrute del libro que yo le envíe Nadie como tú ya está leído y reseñado en el blog También fue el libro que recomendé para el día del libro Y os voy a dejar el enlace por aquí Para que podáis ir a verlo Y a ver qué os parece También os hablaré más del grab-up El otro intercambio que hice Tampoco recuerdo el nombre de la chica Pero os lo dejaré por aquí debajo Porque fue hace bastante tiempo Estamos en mayo y estoy grabando el libro de marzo Fue el lado expresivo de Jude De Nicole Williams La primera parte de la saga Crash Que yo tenía el tercer libro El lado resistible de Jude Y ahora pues solo me falta el segundo Los tres libros ya están leídos y reseñados en el blog Y os los voy a dejar los tres Por si queréis ver sus respectivas reseñas Y ahora paso a los envíos editoriales Que han sido solamente tres El primero es Los avisales de Kat Pols De la editorial Pamies Es una distopía Que me la he terminado hace poco Y me ha gustado muchísimo Espero que cuando esté subido este vídeo Esté también subida la reseña Pero me ha gustado muchísimo Y os hablaré más del en el grab-up Los dos siguientes son los dos De Plataforma Neo El primero es Razón de Mariposa De Andrea Tomé Ganador del premio Plataforma La Caixa O La Caixa Plataforma De 2013 El año pasado lo ganó Laia Soler Con los días que nos separan Que os voy a dejar el vídeo aquí Donde lo digo Y debajo la reseña de ese libro Este también está leído y reseñado ya Me ha gustado Pero tampoco es la octava maravilla Junto a él me llegó El marca páginas Que me parece muy bonito La portada también me parece muy bonita Y os hablaré un poquito más de la negra pap Tiene una separación así En el libro Muy bonita Con el negro Y Los comienzos de este capítulo son muy curiosos Porque son así Con esta tipografía Y dice las calorías Que está comiendo la chica Y en la segunda parte En vez de decir las calorías Dice el día de la semana Y bueno Ya os hablaré más de él en el grapa Por último El fin de los sueños De Gabriela Campbell Y José Antonio Cotrina Tenía muchas ganas de leer algo de este autor Y espero que este libro me guste He puesto buenas críticas Y a ver cuándo me pongo con él Porque todavía no me ha animado Pero me llama muchísimo la atención Tiene una letra bastante pequeña Que la estaba viendo Como si hace el capítulo así Y eso ha sido todo Como veis no han sido muchos libros Os dejo como siempre Todas las reseñas debajo Y espero que os haya gustado Que le deis a like Que me sigáis en todas las redes sociales Para seguir al tanto De todas las novedades del blog Y de todo lo que está pasando Nos vemos en un próximo IMM Adiós